Otro paso más en la nueva normalidad tras los años más duros de la pandemia provocada por el COVID-19. El Consejo de Ministros ha aprobado que el uso de mascarillas en el transporte público deje de ser obligatorio, una decisión que aunque todos coinciden en que es una buena noticia, los profesionales sanitarios piden ahora mucha prudencia. La medida es correcta, porque ya han visto que por la calle la gente ya no lleva mascarilla, pero cuando uno tiene que tener la sensibilidad de que si está resfriado o cree que tiene COVID, pues ponerse la mascarilla en todo momento. Por eso siempre incidimos en la necesidad de educar en salud a la población. Creo que en el caso este de las mascarillas, la prevención es lo que debe primar sobre el comportamiento de las personas. Y es que no hay que confundir la no obligatoriedad con la falta de responsabilidad. Desde el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana recomiendan seguir usando la mascarilla en aquellos casos de vulnerabilidad o cuando se manifieste algún síntoma de infección respiratoria, ya sea COVID-19 u otras afecciones. Lo correcto sería que cuando uno siente que tiene un proceso respiratorio, gripe, constipado, lo que sea, bueno, pues que se ponga mascarilla. Cuando haya aglomeración de gente, pues no cuesta nada si estás a lo mejor inmunodeprimido o te notas flojo, pues ponete la mascarilla. O sea, es una cuestión, como digo, de educación para la salud, de educación de las personas para evitar que esta pandemia vuelva otra vez con la fuerza que tuvo en su momento, que a todos nos ha destrozado. Eso sí, a pesar de esta medida, el uso de las mascarillas seguirá siendo obligatorio en los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como en los centros sociosanitarios para los visitantes y trabajadores.